Hola amigos, como están? Bienvenidos a Robert Weiss Acá vengo a hacerle mantenimiento a domicilio a esta de ruta Esta es una GW, esta es una flama Con grupo Zora de 9 velocidades Esta esta, el hombre se pegó un pequeño golpe en la bici Miren el ring como quedó Voy a hacerle mantenimiento, limpieza Voy a mostrarles como va a quedar este ring, miren como está Si, tengo que hacerle mantenimiento a esta hermosura Está bastante sucia Ya le subiré después el video de como queda El ring de atrás también está chueco Bastante sucia Más que todo es un mantenimiento preventivo Parece que el cliente se pegó un pequeño golpe en la bici Si, vamos a hacerle mantenimiento a ese Y también por acá tengo esta otra amigos Si, esta es una lapier Esta es en carbono Esta tiene un grupo Esta tiene ya un grupo 105 Si, con ring de Shimano de poquitos radios Viene concentrado con tapas de presión También de la misma referencia 105 Si, y acá tenemos el tensor, la pacha, la cadena Como pueden ver todo está bastante, bastante sucio Pero vamos a dejarla pues como nueva es la idea Si, este es un trabajo a domicilio que me pidieron hacer Y bueno, pues voy a hacer esto Lo mejor posible, bien chévere Acá tengo todas las herramientas que se van a usar Disculparon el desorden Pero pues bueno, esto es a domicilio Ya el tema es diferente Acá tengo nuestra glacia de Rochelle Todos los sistemas listos para trabajar La bicicleta montada en nuestro trípode Y pues nada, vamos a hacer este mantenimiento Lo mejor, lo mejor humanamente posible Que quede súper bien Porque mis clientes me llaman Es por la razón de que yo trabajo muy bien Si Entonces, estos los que vamos a arreglar Vamos a dejar esto súper bien amigos Que es la idea, ok Entonces ahorita les mostraré el video Pues no puedo grabar todo el mantenimiento Porque cometí dos errores Uno, que me vine bajito de batería Y dos Que no tengo quien me grave Si, no tengo quien me grave Para hacer los procedimientos Entonces pues nada Estaré subiéndoles videos de cositas Y después uniré todo Para hacer un solo video Ya descargué un buen editor de videos Para editarlos Y acoplar todas las piezas parte por parte Como las entradas de este ring Por ejemplo Miren amigos ese ring como quedó Miren como está eso Eso fue un golpe Súper duro amigos Miren como quedó esa bicicleta Entonces la idea es dejar los frenos bien Tenemos los frenos súper largos Miren Los frenos están hasta el fondo Si La idea es dejar esto frenando uno A Por supuesto cerrando la esta Aún así están hacia el fondo Miren Si Esto no frena Entonces bueno Vamos a hacer todos los arreglos correspondientes Listo amigos Entonces iniciamos Bueno amigos Ya desarmé todo lo que fue la bicicleta Les pido disculpas Por no haberles mostrado el proceso de desarme Como bajar los rodamientos de acá Entonces está sucio Está lleno de tierra Si Acá voy a bajar esto Para mostrarles algo Por un segundo Busco la llave Si Vamos a bajar esto de acá Y quiero mostrarles Como está lo de abajo Si Es que yo solo para grabar Y todo es bastante complicado Amigos Voy a conseguirme un tripo de valgo Para Hacer las grabaciones Si Voy a mostrarles todo Si amigos Bueno Sigo desarmando Si me pausan los videos Porque pues estoy solo Y como les digo Me vine con el celular descargado Mucha pelota ¿Verdad? Pero bueno Todo nos pasa Igual yo bajé rodamientos Yo yo bajé todo Pero quiero que vean Cómo está todo esto por dentro ¿Listo amigos? Quiero mostrarles cómo está Esto por dentro Cómo está todo Si Eso es Ya sabemos que esto suelta Al lado contrario Contra las manecillas del reloj O sea Suelta a lo contrario De lo que debería enroscar Porque Ese es el lado Del plato Porque vemos que siempre viene así Bueno Esto no está tan cochino Como otros que he bajado Pero igual Como les digo No se trata De calcular Qué es lo que uno cree Sino de hacerlo Mira amigos Miren las piezas Miren la pacha Cómo está Miren las rodajas Del tensor Cómo están Tuañeras de mugre Miren los rodamientos Ahorita posteriormente Grabaré otro video Para mostrarles Las pistas de dirección Cómo están Si Esto está Oxidado bastante Miren amigos Para los que dicen Que los rodamientos sellados Nunca se les hace mantenimiento Y esto Imagínense Dejar esta cochinada Así Y volverla a montar Si Bueno La cadenilla También está Bastante sucia El biplato Este es el del Zora Si No está tan sucio Si Acá tenemos las tapas Todo Ya bajamos el centro Ya desarmamos el tensor Ya desarmamos las pistas De dirección Si Ya tenemos nuestro tenedor Acá Y bueno Vamos a proceder A limpiar Todas estas piezas Si Para después montarlas Ahorita Seguiré subiendo Cómo quedan Las piezas ya limpias Para hacer el montaje Listo amigos Bueno amigos Sigan Suscríbanse a mi canal Por favor Rover Bites Si quieren aprender más Sobre bicicletas Sobre su reparación Su mecánica Y cómo funcionan Hola amigos Cómo están Suscríbanse a mi canal Rover Bites Por favor Ya saben Bueno amigos Ya tengo todo limpio Todo listo Para hacer la instalación Rodamientos limpios Rodajas limpias Si Tenemos el plato La cadena bien limpiecita La pacha Si Ya tenemos todas las piezas limpias Para Iniciar nuestra instalación Acá los rodamientos Les estaré subiendo videos De De la armada De la bicicleta Ya tenemos el marco limpio Nuestras tazas limpias Donde van los rodamientos Si Entonces les estaré subiendo videos De cómo va quedando la bici Y cómo va quedando todo Para que ustedes vean Cómo se hace un mantenimiento Bien hecho amigos Ok Entonces miren Está quedando espectacular Bien limpia Y bueno Ahora viene el proceso De Armar acá Entonces Vamos a armar Esta hermosura Vamos a engrasar Primero que todo Las piezas A montarlas En sus respectivos puestos Y después Posteriormente Vamos a montarlas En el marco Listo amigos Pues miren Les estaré subiendo Contenido así De a poquito Porque pues estoy solo Y no tengo Cómo grabarles bien Todo el sistema Pero miren Cómo va quedando Si Quedando espectacular Amigos Ya saben amigos Suscríbanse a Robert Weiss Aquí les están enseñando Muchos trucos buenos Muchos contenidos Excelentes Sobre bicicletas Sobre repuestos Este trabajo Lo estoy haciendo A domicilio Así que pues Disculparán el regero En el piso Y el tema Pero pues Así se trabaja A domicilio No conozco el primero Que traiga un tablero Herramientas Etcétera Para los perfeccionistas Los que critican tanto Que critican todo Lo que uno hace Pues bueno Si yo pueden hacerlo Mejor a domicilio Por favor Que suba sus contenidos En sus respectivos canales Y que no molesten En mi canal Por favor Eso si les agradezco mucho Los que vienen Otros canales De 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 youtube A pues Cogerse de parche El mío Listo amigos Entonces bueno Aquí les muestro Acá tengo la grasita Aeroxel También traje grasa blanca Porque esa la vamos a usar Para Los rodamientos De la dirección Es más efectivo Entonces miren Recuerden que yo les recomiendo No usar esa grasa roja Esa grasa roja De litio Eso no es para esto Esta es una grasa Pues Espectacular Es muy buena Acá tengo este poquitico De grasa blanca Que me quedó Con ese vamos a engrasar Algunos rodamientos Más que todo De la dirección Y el centro Que son los que más Flicción hacen Si Para las ruedas Esta de los L Es espectacular Entonces así vamos a hacer Este mantenimiento Listo amigos Entonces bueno Seguimos ahorita Con lo otro Ahorita les estaremos Mostrando ya Como va quedando armada Como van quedando las piezas Bueno amigos Ya pusimos nuestras cajas De centro Si Vienen engrasaditos Los rodamientos Todo bien suave Lo mismo la dirección Ya la armamos Si Poden darse de cuenta Bien suavecita Bien suavecita La dirección Si Estamos armando el resto Nos faltan malas Las rodajas del tensor Con el resto de cosas Si Ahí les voy subiendo Poquito a poco Como voy haciendo El proceso Listo amigos Entonces ahí vamos Miren amigos Ya está armado el tensor Las rodajas bien limpias Bien engrasadas La cadena bien limpiecita Si Todo bien cuadrado El tenedor está engrasado El centro ya está instalado Y ha premado todo Si Acá tenemos las ruedas Miren Ya están listas para engrasar Y ahora les Yo las engraso Y subo el video Listo amigos Entonces así vamos Y vamos ya Miren la pacha Como que ve limpiecita Miren amigos Es que así es que Tiene que quedar Un mantenimiento De una pacha Bien limpia Sin mugre Si Miren Esto es un mantenimiento Bien hecho amigos Así se hace un mantenimiento Bien hecho Si Las reglas son básicas Lo que es el centro La dirección Y eso Es lo mismo Que en otros videos Que he subido En la dirección Es de robamiento sellado Lo mismo que el centro Ahí mostré Como estaban Entonces ahí espero Que le esté ayudando Mucho el video Miren amigos Como están las cadenas Bien limpia Tensor Todo funcionando Perfecto Si Y como les mostrado Ahorita Miren esta rueda Si el freno Ya quedó Muy preciso Miren Ya hay frena Si Y La rueda Quedó bien derechita Amigos Miren Derechita la rueda Sin ruidos Si Señores Recordemos Que se había golpeado Y miren Y miren Y miren como quedó Suavecita Amigos Vean Sin ruido Funcionando Perfecta Derechita Los frenos Bien precisos Espectacular Bueno amigos Ahora seguimos Con esta otra belleza Esta es una lapier en carbono Cajas selladas De presión Grupo 105 De 10 velocidades Si Este es de 10 Es un grupo Bastante nuevo Vamos a hacerle un mantenimiento General a esta hermosura Cajas de dirección FSA Si También tenemos En esta También tenemos Rines Shimano RS Lo mismo que la otra Pero ya esto tiene más gama Por el tema de De que tenemos Marco en carbono Y el grupo 105 El grupo de aquel Recordemos que el grupo de aquel Es Zora Ok amigos Entonces voy a hacer El mantenimiento a esta Ya les estaré subiendo El video de la desarmada Etcétera Etcétera Bueno amigos Seguimos acá Haciendo el mantenimiento Esta hermosura Miren la cadena Ya limpiecita Si Está bien limpia La cadena Si Le quite toda la suciedad La bicicleta ya lavada Si El tensor Pues tengo que armarlo Acá tengo las rodajas Acá tengo La piñonería Todo bien limpio Miren esta puntilla Amigos De una cicla casi nueva Como esta oxidada Vean Y tenía óxido por dentro De algunos rodamientos En la parte de la dirección Sobre todo Disculpame por no haber Grabado esa parte Pero pues El cliente Me está pidiendo Que termine rápido Porque va a poner una competencia Mañana Si Va a poner una competencia Mañana Y necesita llevar Las dos bicicletas 1A Entonces pues estoy Metiéndole la ficha A esto Para sacarla rápido Aparte de todo Pues estoy solo Y no he podido grabar Y no he podido grabar Los desarmes Porque mientras yo desarmo No hay quien me grabe Ya me sugirieron un trípode Para celular Un trípode Pues para Para hacer las grabaciones Y todas esas cosas Lo voy a comprar Por supuesto Y pues amigos Todo vamos a irlo mejorando Poco a poco Si agradezco pues la paciencia Que me tienen Y pues lo chévere De sus comentarios Sus comentarios positivos Para que Para que todo mejore Esa es la idea Allá tenemos las ruedas Ya limpias Ya engrasadas Como le digo Ya las engrasé rápido Porque pues me están pidiendo A fan No pude grabar el video De la desarmada Pero De la anterior De esta que está aquí Que la canala La terminé primero Si De esta si hay un video Donde se desarmó todo Y pues aplica el mismo sistema Para allá Pues no completo Del desarme Pero desarmado Está en posterior Limpiado Y después armado Miren como quedó Todo de bonito Si Los cambios quedaron bien Está perfecta la bici Entonces pues El ring estaba torcido Ya les mostré el video Y bueno amigos Ahí vamos Haciendo Este trabajo Ya acá lo único Es esperar Que se me sequen Esto es un trabajo A domicilio Para clientes Pues Es un cliente recomendado Más que todo Si Son recomendadas Que yo vengo A hacerles trabajos A esas que están allá También les hice mantenimiento Hace como unos 4 o 5 meses Es algo así Más o menos Le hice mantenimiento Estas 3 bicicletas De allá Entonces pues bueno amigos Estoy aquí Dándole al tema Ya casi termino esta Y pues bueno Espero que se suscriban A mi canal Que les gusten los contenidos Cualquier sugerencia Pues me la hagan saber Acepto sus críticas Constructivas Más no Personas que vengan A acogerse de parche El canal Que vengan a acoger A criticar Y los perfeccionistas Y los que todos lo saben Pues si todos lo saben Hagan el trabajo Ustedes O suban Los respectivos videos De los contenidos Que yo hago Y listo Y así pues Evitamos Inconvenientes Claro está Bueno amigos Después uniré Todos estos videos Con los otros Pequeños que he grabado Y con el editor De video Y vamos a subirlo Al canal Hola amigos Bueno Sigo acá con la de ruta Estoy limpiando Estas piezas Y quiero mostrarles Algo importante Amigos Las rodajas del tensor Las rodajas del tensor No son iguales O sea Puedes intercalarlas Arriba Abajo Abajo Arriba No Tienen que tener Mucha precaución Con eso Miren La rodaja de arriba Lleva un aro metálico Interno Así la diferencian Esta es la que siempre Va arriba La rodaja de abajo No tiene este aro metálico Sino que es toda maciza Más el buje Por ejemplo Esta viene el aro metálico Más el buje de acá Porque esta es la que más La que más fuerza hace Y más rueda Miren amigos Sacaba el bujecito Este bujecito va acá ¿Ven? Entonces lleva El aro metálico ¿Sí? Y lleva el buje Arriba Esta es la rodaja de arriba No olviden que ya tienen Un sentido de orientación Para que lo tengan muy en cuenta Ahora cuando desarmen Los tensores Bueno Entonces esto es algo Muy importante amigos Espero que también Les sirva mucho Este consejo ¿Ok? Mira ahí Ahí nomás se ve la diferencia Esta es la de arriba Esta es la de abajo Si viene el aro metálico Que esta no lo tiene Con eso diferencia Siempre las rodajas ¿Ok amigos? En el caso de las Shimano Hola amigos ¿Cómo están? Bienvenidos a Robert Weiss Acá vengo a hacerle Mantenimiento a domicilio A esta de ruta Esta es una GW Esta es una flama Con grupo Zora De nueve velocidades Está esta El hombre se pegó Un pequeño golpe En la bici Miren el ring Como quedó ¿Sí? Voy a hacerle mantenimiento Limpieza Voy a mostrarles Cómo va a quedar este ring Miren cómo está Tengo que hacerle mantenimiento A esta hermosura Está bastante sucia Ya le subiré después El video de cómo queda El ring de atrás También está Chueco Bastante sucia Más que todo Es un mantenimiento preventivo Parece que El cliente se pegó Un pequeño golpe En la bici ¿Sí? Vamos a hacerle mantenimiento A ese Y también por acá Tengo esta otra Amigos ¿Sí? Esta es una lapier Esta es en carbono Esta tiene un grupo Esta tiene ya un grupo 105 ¿Sí? Con ring de Shimano De poquitos radios Viene concentrado Con tapas de presión También de la misma referencia 105 ¿Sí? Y acá tenemos El tensor La pacha La cadena Como pueden ver Todo está bastante Bastante sucio Pero vamos a dejarla Pues como nueva Es la idea ¿Sí? Este es un trabajo A domicilio Que me pidieron hacer Y bueno Pues voy a hacer esto Lo mejor posible Bien chévere Acá tengo Todas las herramientas Que se van a usar Disculparon el desorden Pero pues bueno Esto es a domicilio Ya el tema es diferente Acá tenemos nuestra Gracia AeroShell Todos los sistemas Listos para trabajar La bicicleta montada En nuestro trípode Y pues nada Vamos a hacer este mantenimiento Lo mejor Lo mejor Humanamente posible Que quede súper bien Porque Mis clientes me llaman Es por la razón Es por la razón De que yo trabajo Muy bien ¿Sí? Entonces Esto es lo que vamos A arreglar Vamos a dejar esto Súper bien Amigos Que es la idea ¿Ok? Entonces ahorita Les mostraré El video Pues no puedo grabar Todo el mantenimiento Porque cometí dos errores Uno Que me vine bajito De batería Y dos Que no tengo Quien me grave ¿Sí? No tengo quien me grave Para hacer los procedimientos Entonces pues Nada Estaré subiendo Los videos De cositas Y después Uniré todo Para hacer un solo video Ya descargué Un buen editor De videos Para Para editarlos Y acoplar Todas las piezas Parte por parte Como la centrada De este ring Por ejemplo Miren amigos Ese ring como quedó Miren como está eso Eso fue un golpe Súper duro Amigos Miren como quedó Esa bicicleta Entonces la idea Es dejar los frenos bien Tenemos los frenos Súper largos Miren Los frenos están Hasta el fondo ¿Sí? La idea es dejar Esto frenando Uno A Por supuesto Cerrándola Esta Aún así Están hacia el fondo Miren ¿Sí? Esto no frena Entonces bueno Vamos a hacer Todos los arreglos Correspondientes ¿Listo amigos? Entonces iniciamos